¿Dónde conoce? 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 Mi pichigan tanubá, cada un paso que no manda nota de atapada Así tapar sin, como no sorte ya gasto en el praga Guinea contando, que con la pasa Cuboco puyatea o no capuri avanza Na notera Guinea que se mantenga visado Número que poco cada uno sucede un apartamento y campo de luto Desde que no toma independencia, te aos visado calimpo Corazón de no chef, susto, pucuinada no cachiga de telé Cada día con sol la manta y con sana complicada Guinea Visión Punta Nun de conozca, cuñeco no navai Bisna con no rancate, te gozo no cachiga Nun de conozca, oh, nun de con no navai Esco la terra rancate, gozo na para para Nun de conozca, nun de con no navai Bisna con no rancate, gozo no cachiga Nun de conozca, oh, nun de con no navai Esco la terra rancate, gozo na para para Norangaco bruta de c丑sidade, trabosa patas No sana ajo moco si no fica con satanás Ali filho de Guinea que queda boya na macarré de angustia Como no no tiene trabajo y no no tiene ni tipo de industria Guinea es bisao quinto, la corza de ese gobernante juro fría su masjero No sofrimento y cada oso, toque vida a pecho No no tiene solución, vamos dar cosas que se está mal Ahora que un muro sale y ya entra un muro mal No negocio está, no cena de Guinea es bisao No negocio no hay nada para, no hay nada para el inferno De la parada, de la encrava, de la paraliza Pobula llora, pobo namoria, pobo la castiga Ay sin si beba, entre en padiru bar Na pide deus bar, pam padiru na Alemania Mata pape alemão Danque, danque, danque pite O da bunda bar No nego no está, no nego no na bye Diz na konora cá, te goz no kajiga No nego no está, o no nego no na bye Deskono tera ranka, tego sinapara-para Nunde kuno sta, nunde kuno anabai Diznda kuno ranka, tego sinokachiga Nunde kuno sta, nunde kuno anabai Deskono tera ranka, tego sinapara-para Doni enjoti, madotajito kitrako Leite ndi ulipitka moje intrako Sare mende ilorde, gondi miskinave Kodum tigi wani, muradu emite Minel lembo, goro gondem Horoka ipidendo enyotaraku Hayo niringa, yeso ya rabau du torza Hayo, kinebisao, nando Ye 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 Ese de Armanya Pagenebisao, mastatito Ye ye Niga nga ajei, egg, 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 salam Sele kunye drogo, junior kendo Kunye niga mastatito, salam Ya, mama aje bukanya Ah, aliwe mbalo Falam Felix Se asin ki sitoson digini na kontinua Prefiri pe fala no guvernats Na endanke Ye ye Kanyamina Nya manya Nya medanya Yer Kanyamina